El plan es simple. No tiene que quedar ninguna. Es vital para el éxito de esta misión la participación de absolutamente todos ustedes. De ti, de ti, de ti y especialmente de ti. Dar un paso al frente solo quienes tengan un gran corazón y estén dispuestos a ser parte de su familia a estos leales compañeros. ¿Y tú, estás dispuesto a dar un paso al frente?